Dios me ha dado los dones y el talento para hacer lo que hago hoy en día, y hasta ser un atleta a nivel profesional. He podido lograr muchos triunfos, he podido alcanzar muchos sueños, pero eso no viene fácil. Eso viene con mucho sacrificio, con derrotas en la vida, así es como uno aprende, así es como uno crece como persona, como atleta profesional. Claro que había días que yo he dicho, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy metido tanto tiempo en esto del deporte? Pero al final de cuentas, uno ve atrás y dice, wow, valió la pena todo esto para hacer una cosa, y eso es poner el nombre de Guatemala en lo más alto.